¡Aplausos! ¡Aplausos! Ceremonia de Capitanes Entre la escuadra de Aztecas Ojo de Agua Contra la escuadra de Venados En un momento dará inicio al encuentro Todo listo en el emperreado Número 10 toma el Ovoidei Primera oportunidad 10 yardas Algunas indicaciones de los coaches A los ofensivos de Aztecas Sácalo hoy de Mariscal Número 22 Sigue avanzando Primera oportunidad Nuevamente para la escuadra Local Y ya para avanzar Marcial de Campo Pío Lovoide Sola Picha El corredor número 22 Ceremonia de Capitanes Número 3 Número 6 De la escuadra de Venados Número 6 Todo listo Lo pide Corvac El Ovoidei Entrega con el número 22 Carrera Estabando Obtener 3 Tres yardas Aproximadamente Segunda oportunidad 7 yardas 7 yardas Aproximadamente Entrega Carrera Número 22 Sigue avanzando Las piernas Igual de Aguil Comienza Almar Margar Número 22 Ceremonia de Aguil Capitanes El par deados Pero queda A 10 yardas De la zona De notación Primera y gol Para la escuadra Vamos Vamos Visitante Carrera por el centro Número 25 El corredor De Azteca Sin embargo Entra la escuadra Defensiva ¡A la otra sale! ¡A la otra sale! ¡Vamos! Segunda oportunidad Pase Incompleto ¡Vamos! ¡Vamos! Tres yardas Tres yardas Engaño de carrera La fiesta Con el número 22 Sin embargo Es detenido Por la escuadra Defensiva Última oportunidad Para la escuadra Local Carrera con el número 22 De al lado derecho Es detenido Por la escuadra Defensiva de Venados Número 9 ¡Vamos! ¡Vamos! Primer set Para la escuadra Vincitante De inmediato Detenido Por la escuadra Defensiva De Azteca Segunda oportunidad Hay problemas En el centro De la escuadra Vincitante Y son detenidos De inmediato Por la escuadra Defensiva De Azteca Charanja ¡Vamos! ¿No vamos ¿No? ¡Buenas! ¡Buenas! Aparecer ahí anotación por la escuadra visitante. Tiene la jugada junto a extra. Bola alta en centro. Es nulo. Y abriendo el marcador con seis puntos arriba para la escuadra. Esta es Kikovsky. Recibe la escuadra visitante. Todo listo preparado. Primera oportunidad 10 yardas para la escuadra de visitantes De inmediato la escuadra defensiva Termina con la jugada Segunda oportunidad para la escuadra de visitantes 11 yardas para el primer y 10 Tercera oportunidad 15 yardas aproximadamente Para la escuadra defensiva Eso va a ser pase Es presionado, corre back Es pase casi interceptado Hay pañuelos Es para la escuadra local Segunda oportunidad para la escuadra de venados 13 yardas 75 yardas para la escuadra de venados Y la escuadra de venados 75 yardas para la escuadra de venados No pasa Tercera y 15 por avanzar Tercera y 15 por avanzar 4 yardas para la escuadra de venados Y luego de romper la escuadra de venados Cuarta oportunidad La escuadra azteca Con la número 23 Primera oportunidad Para la escuadra local Mariscal dando indicaciones Sácalo Boide Número 18 Entrega al número 22 Sigue poniendo las piernas Se quita un taco Puede quitarse otro Sigue poniendo las piernas ¿Quiénes de la estrella? ¿Quiénes de la estrella? 309 Cuadra, 20, 30 Rando su primer 10 Primera oportunidad La fecha en la número 22 Corriendo del lado izquierdo Compriendo un ataqueo Se empieza a meter a la caja ¡Hay españoles! Se empieza a dar la vuelta Se quita Tritocleo Comienza a llegar la escuadra defensiva Vamos a seguir con los oficiales Segunda oportunidad Esto va a ser pase Nuevamente es pase Y completo Hay pañuelo Veamos que indican los oficiales Cuarta oportunidad Esto nuevamente empieza a rolar para pase Sale en carrera Dejamos seguir el corredor 18 Primera oportunidad para la escuadra de venados Vamos niños Y hay yardas por avanzar Tres hombres en caja Sáquen el ovoi Segunda oportunidad para la escuadra visitante Carrera por el centro Con el número 20 Tres hombres en caja Tres hombres en caja Sin embargo Sin embargo la escuadra defensiva No deja La escuadra defensiva Cuarta oportunidad Posición de patada de despeje De la escuadra Hay presión de la escuadra defensiva No logran patear La escuadra de venados Quedando muy atrás Y presionados por la escuadra azteca Y presionados por la escuadra Carrera con el número 22 Por el lado izquierdo Comenzando a escaparse Y entrando la escuadra de la habitación Abriendo el marcador Play 4 Con seis puntos arriba Para la escuadra local Punto extra Punto extra para la escuadra local Y es bueno Abriendo dos puntos al marcador Y ya lo vemos Que indican los oficiales Patada de kickoff Que recibe la escuadra venados Nuevamente repite Patada de kickoff Número 9 Recibiendo la boya Primera oportunidad Diez yardas La bola suelta Es presionada la escuadra La bola suelta Es presionada la escuadra La primera oportunidad para la escuadra local, Rolando para pase, es pase con el número 81. ¡Vamos, niños! Todo listo en el emparallado. Número 18 comienza a rolar, sale, cae el Ovoide, recupera el número 81, el Ovoide. Sin embargo, es presionado por la escuadra defensiva. Mariscal de campo, pide el Ovoide, entrega a carrera con el número 22, que empieza a ejercerse por el lado derecho. Sigue moviendo las piernas, sigue moviendo las piernas el jugador. Tercera y gol para la escuadra local. Movimientos de ambos equipos. Los hombres dentro de la caja. Esto va a ser pase, es interceptado por el defensivo número 22 de la escuadra de Venador. Los oficiales indican que termina la primera mitad del encuentro. Marcador Prey Pro, 8 puntos para la escuadra de Azteca, 0 puntos para la escuadra visitante. Así es como inicia la segunda parte del encuentro. Este tercer cuarto. Este tercer cuarto. La entrada de Kikov que recibe la escuadra visitante. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra visitante. Este engaño de carrera, el engaño de carrera número 20, decide jugársela. Sigue moviendo las piernas a pesar de que llega la defensiva de Azteca, que se ha tenido. Segunda oportunidad, 10 yardas por la escuadra de Azteca, 0 puntos para la escuadra visitante. Bola un poco baja, nuevamente número 20, sigue corriendo. Jugadora, número 81. Ahora número 81. Hora de derribar a la escuadra ofensiva. Con su tercera oportunidad para la escuadra de Venados. Tres hombres en caja, Mariscal Pidalgoide. Número 20. Para lanzar el pase, que es incompleto. Cuarta oportunidad, posición de patada de despeje para la escuadra de Venados. Larga la patada. Número 81, decide cubrir el Ovoide. Primera oportunidad para la escuadra local, número 22, decide correrla. Sigue moviendo las piernas, sin embargo, es detenido por la escuadra de la defensiva de la jugadora número 20 de Venados. Segunda oportunidad para la escuadra de Venados. Segunda oportunidad, seis yardas aproximadamente por el número 10. Mariscal, saca el Ovoide, entrega con el número 12, corredor que es detenido por la escuadra defensiva, por la escuadra número 11. Tercera oportunidad para la escuadra local, esto es pase incompleto. Cuarta oportunidad para la escuadra de Venados. Y las tecas deciden jugársela, sin embargo, es incompleto el pase. Primera oportunidad para la escuadra visitante. Un pequeño error por la parte del centro, para recuperar el mariscal, sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Bola, bola, bola. Normalmente bola un tanto baja. Alcena para la escuadra, es detenido por la escuadra defensiva. Cuarta oportunidad Posición de patada Al parecer Se elimina la posición de patada Espeje Se la va a jugar la escuadra visitante Rola del lado derecho Número 20 Interceptado por la escuadra Cejas Número 88 Interceptando el pato Número 88 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para la escuadra local Sacan el ovoide Al terredor número 22 Sigue moviendo las piernas Logrando obtener dos yardas Para la escuadra local Segunda oportunidad 7 yardas por el primer 10 Para la escuadra local Carrera número 22 Lado contrario Sigue moviendo las piernas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Nuevamente Carrera de lado Sigue moviendo las piernas Parece que misma jugada Que el C anterior Logrando obtener Aproximadamente 3 yardas Para la escuadra local Comienza Rolando Comienza Rolando Coro Bag Del lado derecho Es presionado Se quita Dos a creo Sigue moviendo las piernas Gran carrera de la escuadra local 1-18 Oficiales Y indican Se termina la tercera parte De la encuentro Si comenzamos Finalizamos esta parte Con una carrera Último cuarto Tiene una reversible Número 81 Sigue avanzando Sigue avanzando Logrando ganar 5 o 6 yardas Aproximadamente Segunda oportunidad 4 yardas 6 yardas Más bien Aproximadamente Por el primer 10 Carga por el centro Primera oportunidad 10 yardas Para la escuadra local Carga por el lado izquierdo Con número 22 Sigue moviendo las piernas Sigue acelerando No lo estoy manteniendo Se está poniendo Para hacer la pasión 10 yardas Para la escuadra local Solo uno Sigue el vino El vino Por el vino Sigue el pan El pan Siempre escucha Que así está Como siempre Sigue el pan Punto extra Está listo para el punto extra Que es Incompleto Que es incompleto Listo para el punto extra Listo para el marcador Playpod 19 puntos Para la escuadra local Cero puntos Para la escuadra visitante Viene la patada Kikov Que recibe La escuadra visitante Buena Número 20 Recibe Sigue moviendo las piernas Comienza a ganar Guardaje Comienza a ganar Guardaje Listo Sigue la mano Ahí va Corre la escuadra Defensiva Muy bien Bien Seca Muy bien Primera oportunidad Veamos Es castigo Para la escuadra Local Primera oportunidad Cinco yardas Para avanzar Les pide ser castigada La escuadra local Es pase incompleto Segunda oportunidad Esto es pase Incompleto Tercera oportunidad Tercera oportunidad Rola al lado derecho Coreback Es presionado Viene el pase Que es Casi interceptado Por el número 88 Es incompleto Es incompleto Cuarta oportunidad Sin jugársela Esto va a ser pase Incompleto Primera oportunidad Primera oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Tiene carrera Con el número 25 Logrando obtener Su primer 10 Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad Secara lateral Desde la esquadra Tiene 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 Segunda oportunidad, 7 yardas por el primer 10, movimiento en caja de la escuadra local Engaño de carreras, empieza a rolar el quarterback, sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva Número 6 Tercero oportunidad, 2 yardas, carrera con el número 12, grado derecho, sin embargo Disparro del número 20 de la escuadra defensiva Cuarta oportunidad Ya el oficial marca los 2 minutos restantes del encuentro Tiene carrera con el número 12 Tiene una de las tierras saliendo de Lumpar y Aguas Marcador Play Pro, 19 puntos a la escuadra de Azteca, 0 puntos a la escuadra de Benavos Tiene una de las tierras saliendo de la escuadra de Benavos Segunda oportunidad, para la escuadra visitante va a ser fase que es incompleto Tiene una de las tierras saliendo de la escuadra de Benavos Tiene un marcador de 19 puntos para la escuadra local, 0 puntos a la escuadra de Benavos Tiene un marcador de la escuadra de Benavos ¡Venga! ¡Venga Bernardo!